El llamado apóstol de Jesucristo y líder religioso de la Iglesia denominada La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, engañaba a sus víctimas por medio de la fe, por ello y por pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias. El Gobierno de México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, desmanteló una red de trata de mujeres, por lo cual se giraron cinco órdenes de aprehensión y se bloquearon las cuentas bancarias de siete personas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de 5.000 millones de pesos. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó las primarias demócratas celebradas en el estado de Texas, que reparte 228 representantes en una dramática y sorprendente victoria en el supermartes que relanza su campaña. El precandidato por el Partido Demócrata, Mike Plumberg, anunció que se retiraría de la carrera por la candidatura la mañana siguiente de que obtuviera resultados muy pobres en las votaciones del supermartes. En México, cada día 10 mujeres son asesinadas y el 89.50% de la población femenina ha sufrido algún tipo de violencia, expuso Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la Fundación Dime y Juntos lo haremos. Autoridades de salud de Hong Kong confirmaron el primer caso de un perro que fue infectado por una paciente con COVID-19. Notimex, comunicación global.